Qué tal amigos, qué día, eh, qué día. Y estamos por acá, por el centro. Yo les hablé de los detalles, ¿no? Porque estás haciendo un laburo. Bueno, un gran detalle es tener los materiales que necesitas. Más cuando venís así por el centro no consigo nada, no consigo una ferretería. Ahora me dijeron, me mandaron a una, Chacabuco, acá la vuelta, miren qué bien que están quedando los adoquines. Ah, encima estos adoquines están poniendo como ponían los adoquines originales, no como los nuevos que son una porquería. Muy bien. Estas cosas me gustan a mí mostrar de construcción. Es el mismo método de los adoquines antiguos. Estos son los mejores. Los nuevos, esos que pusieron sobre una capa de hormigón, son una porquería. La verdad que hicieron un hormigón debajo para hacerle arriba a los adoquines, esos chiquititos, que no son originales. Estos sí, estos son como los, miren ahí las vías del tranvía. En una época, en los años 30, Buenos Aires era uno de los países que más vías de tranvía tenía. Y miren, y bueno, pues se dejaron, se le dio un gran apoyo a parte de los gobiernos al transporte colectivo y desaparecieron los tranvías. En lugar de dejar, dejar ambas cosas, ¿no? De dejar los tranvías y agregar colectivo, en los años 30 hubo un gobierno que le dio total apoyo a lo que eran las empresas de colectivo y desaparecieron los tranvías. Miren, estas son las vías originales y los durmientes son de madera, deben ser de quebracho, originales. Una lástima, ¿no? Y bueno, acá van a poner los adoquines, pero más parecidos a los originales, o sea, más grandes. Más grandes y asentados. Igual acá vemos lo que les decía, debajo de los adoquines se hicieron una calle. Debajo de los adoquines hay una calle, un pavimento, o sea, un gasto de material, porque lo bueno de los adoquines era que absorbían mucha agua de lluvia, por eso se les formaba pastito entre los adoquines. Bueno, seguimos caminando por estas calles del centro, bajo el sol abrazador, y encontramos una ferretería. Por fin encontramos una ferretería. Vamos a ver si conseguimos todo lo que necesitamos, ¿no? Acá está la ferretería. Ah, está al lado de Bustín. Bustín es una empresa que yo le hice un par de service. Bustín es una ferretería industrial con... Ahí está. Yo hice varios trabajos a Bustín. Ahí, ¿no ves? Ahora, ya que estamos, ya que estamos nos acercamos. Muchos de los videos los perdí por lo que pasó con YouTube. Me había puesto el cable canal de... El de 10x5, había hecho instalaciones del sistema, había hecho modificaciones de tablero. Y bueno, seguimos caminando por el centro porteño abrazador este febrero. Terrible está. Vamos a ver si conseguimos... Pareciera que sí, ¿no? Pareciera una linda ferretería que vamos a poder comprar todo lo que necesitamos. Vamos a ver. Ajá, tengo que cortar porque tengo la lista de materiales en el anotador. Así corto. Bueno, y amigos, qué bueno que es encontrar una ferretería. Es como un desierto de ferreterías el centro. Me volví loco. Bueno, venimos a encontrar acá al lado de Bustín que les conté... Tengo tantos videos de service que le hice a esa empresa. Justo al lado de Bustín. Pero nunca compré acá porque ellos compraban todo. Entonces, bueno, vamos a seguir pidiendo lo que necesitamos.